como pueden observar aquí este es el XVNC funcionando en el iPad todo es por medio de Touch vamos a ir a la aplicación de NaviX que es para hacer una demostración de que puedes ver televisión en vivo en la comodidad de tu iPad vamos a seleccionar varias opciones hasta llegar a la opción de ver televisión les vamos a enseñar una lista de los canales que están disponibles A&E, ABC, Animal Planet, BBC Cartoon Network, CBS, History Channel, Fox, HBO, Showtime, MTV, National Geographic, NBC, Spike TV vamos a seleccionar el TNT para que vean cómo funciona a continuación hace un leve loading para buscar la conexión como pueden ver aquí, todo va a depender de la conexión que está utilizando puede que se freeze por un segundo, pues van a ver a continuación aquí que se freeze por un segundo es a lo que se establece la conexión, hace un leve buffer como pueden ver es a buena calidad y ahí continúa el juego y lo pueden ver con plenidad estas son una de las leves opciones, para más información pueden visitar a monkeyelectronics.net también i